Estamos rodeados de ondas. No las vemos, pero están entre nosotros. Son parte de nosotros, de nuestras vidas. Nos acompañan en nuestra casa. Yo desde luego tengo uno porque si no me pierdo a cualquier sitio. En nuestra clase. Todo el GPS se basa en lo que estáis viendo en la pizarra ahora mismo. Estáis viendo una serie de satélites que van dando órbitas alrededor de la Tierra y mandando su posición a nuestro dispositivo que tenemos en nuestro coche. En nuestro coche. Pues tía, ¿entonces qué? ¿Al final miércoles al cine o qué? Y gracias a ella podemos hablar con nuestra gente. Joder, que va a estar este y yo que si me apetece más no verle, va. Me han hablado de confesiones de un esbirro. Consultar la cartelera. Sí, que me han dicho que es malísima. ¿Seguro que quieres verla? Claro, además dijimos que me tocaba elegir a mí, así que... Aprender... Aprender... Ver... Ver... Disfrutar... Sentir... Vivir... Acompañadme a un viaje entre ondas. TRIBETE ¿Pero qué haces? Levanta, joder, que son las ocho de la mañana y todo el día durmiendo, ¿eh? ¿Pero con qué me despiertas? Pues que haz un día espléndido, ¿acaso te lo ibas a perder? ¿Qué pasa? ¿Que siempre tienes que hacer lo que te la ha ganado? Guille, el desayuno En esta casa son todos gritos Y decibelios Vaya, el rey del zapping Guillermo ha usado el mando para ordenar a la televisión que se apague Pero entre mando y tele no hay nada O sí Efectivamente, está el aire ¿Y quién transporta la orden por el aire? Una onda ¿Lo veis? Generalmente, las ondas se caracterizan por su frecuencia Esto es, por la diferencia que hay entre sus oscilaciones Cuando la diferencia es grande, hablamos de baja frecuencia Cuando es pequeña, de alta frecuencia Existen millones de ondas Las naturales, por ejemplo, como el sol o como los sonidos Y las artificiales, como pueden ser nuestro teléfono móvil o nuestro microondas En fin, que vivimos rodeados de ondas constantemente Las que llevan y traen información son las ondas electromagnéticas Que son de las que nos encargamos los ingenieros de Telecom En el electromagnetismo está la base de todo Y fue un tal James Lerke Maxwell Quien a finales del siglo XIX estableció la relación entre electricidad, magnetismo, ondas y luz Todo es una misma cosa Toma Toma Soraya Hermanita Magmasel Mesiel ¡Vamos! ¿Qué? Las camisitas sin mangas, bien, ¿no? Cristiano, Gasol Venga chicas, nos vemos luego Por desgracia Pues qué quieres que te diga Donde esté un tío de dos metros, que se mueva así Sí Pero ya sabes que a mí me gusta más el fútbol Aunque haya que esperar más a que ocurra algo decisivo Muchos de nosotros tenemos wifi en nuestra casa Como por arte de magia Eso hace que podamos conectarnos a internet desde nuestra habitación O el salón O incluso el jardín ¿Magia? No Ondas Vuestro ordenador le manda ondas al router Que está conectado vía telefónica con todo el mundo De esa manera le pide permiso para conectarse a internet Y así poder enviar y descargar todo tipo de archivos Páginas webs E-mails ¿Sabéis con qué frecuencia emite el wifi? 2,4 gigahercios Esto es 2.400 millones de ondulaciones por segundo Una barbaridad Pero no son los únicos Hay más cosas que emiten con esa frecuencia Como por ejemplo El bluetooth O Los microondas O incluso algunos aparatos relacionados con la medicina O las caren's en la misma T-reffo O lanchondas O attended anti o O O T-reffo Y o o O O O O O O O M D O O O O O o ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guille, al teléfono! ¡Te están llamando! ¡Ya voy! ¡Gracias! 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 ¡Amalia! No sabía que te gustase la música electrónica. Me encanta. ¿Acepta esto? Aceptado. Enviando. Recibido. Suena bien. Me mola. ¿Es tuyo? Sí. Quiero decir, ¿lo has compuesto tú? Echa de sed. ¡Guille! ¡Vamos, tío! Te llevamos 20 minutos esperándote. ¿Vienes o qué? Joder. Se me había olvidado por completo el partido. Estos van a matarme. Pues vete. No te la vayas a cargar por mí. Sí. Si recibes una dedicatoria mental sabrás que he marcado. ¡Chao! ¡Guille! ¿Sí? Lo que me dijiste ayer era verdad. Lo que te dije ayer. Vete, anda. Y hablaremos. Para hacer más. ¡Muy bien! Como decíamos, Bluetooth comparte frecuencia con wifi. Precisamente ese Compartir es el espíritu de Bluetooth. De hecho, su nombre viene de un antiguo rey vikingo que reunifico una serie de reinos del norte de Europa para poder compartir recursos. A diferencia de otras tecnologías, como la Wi-Fi, que permite la comunicación entre centenares de metros, la tecnología Bluetooth restringe esta comunicación a un área más personal, que no supera nunca la decena de metros. Además de para enviar canciones y fotografías a vuestros amigos a través de vuestros teléfonos móviles, la tecnología Bluetooth también se utiliza en otros casos, como por ejemplo en los teclados o razones inalámbricos o en el manos libres de los coches. En definitiva, Bluetooth es una tecnología que permite crear una pequeña red inalámbrica completamente gratuita. ¡Suscríbete al canal! 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 Que tú no tengas sentimientos no quiere decir que los demás no los tengan. No quiero saber nada más de ti. Me das asco. Escucha. Lo que ha ocurrido es un terrible malentendido. Llevo todo un curso enamorado de una chica preciosa. He sido un novato. Un pringao que nunca se ha atrevido a dar el primer paso. Y hoy era ese día. No sé cuántos tendrán que pasar para que la pierda. Pero no dejaré escapar otra oportunidad. Esta experiencia me ha servido para lanzarme a la piscina. Y te la agradezco de veras. Ha sido un placer conocerte. Perdona por todo. El palacer. El palacer. El palacer. El palacer. ¡Gracias! ¡Gracias, ustedes están mirando! ¡Sos miem son duros! ¡Son duros! ¡Están bien! ¡Pero a mí me gustan más que de la gente pasada! ¡Están besados! ¡Mola eh! ¡Gracias! Los teléfonos móviles. Todos tenemos un teléfono móvil. Lo utilizamos cada día, prácticamente cada segundo. La tecnología que se esconde detrás de nuestras conversaciones se llama GSM, que después evolucionó a GPRS y UMTS. Es lo que llamamos móviles de tercera generación, o móviles 3G. Es muy sencillo. Cogemos el teléfono, marcamos un número y nos ponemos en contacto con la otra persona. Pero en este caso, igual que con Bluetooth, no hay nada entre un teléfono y otro. Pues no. En este caso sí que encontramos una red cableada o inalámbrica con la cual ponemos en contacto los dos terminales de teléfono. La primera red se llama celular, porque nuestro dispositivo móvil se pone en contacto con un centro base que lo que hace es comunicarse directamente con todos los teléfonos móviles que tienen un hexágono bajo su responsabilidad. En definitiva, es como una gran colmena. Es decir, montones de hexágonos juntos que cubren todo el espacio. ¿Alguna vez os habéis preguntado lo difícil que es pasar de un hexágono a otro sin perder la conexión? Ya. Eso es cuestión de ingeniería. Y de ondas. Hola tía, ¿qué te cuentas? Guille, he hablado con Hedy. ¿Y? ¿Y? Pues que me lo ha contado todo. Jamás me hubiera esperado eso de ti. Lo que faltaba. Encima tendré yo la culpa ahora. ¿Tendrás morro? Mira tía, no sé cómo estará Hedy. Yo estoy jodido. Así que si vas a insultarme terminos cuanto antes. ¿Por qué le dijiste esas cosas? ¿Qué cosas? Hedy es una tía de puta madre. Jamás le diría nada malo. Esto es lo último. ¿Qué pasa? Que cuando cumplí los 18 se os volví gilipollas. Ah, 18. Hedy es del 91, ¿no? Es tu amiga y no sabes cuándo nació. Hay un par de imbéciles. Al menos sabía que era yo desde el principio. ¿Tú o Amalia? Ni la nombre. En cualquier caso, ¿cómo vas a saberlo? Guille, lo que decía tu hermana... ¿Qué no te importa? Prefiero hablaros en persona. Creo que te veo. Sí, ahí estás. ¿Cuelgo? O espero a que estemos más cerca. ¿Ya quieres colgarme? Guille, ¿por qué...? Bueno, ahora hablamos. Venga, di. ¿Por qué escogiste Telecos y...? ¿Sí qué? ¿Crees que no me gusta? Estoy deseando empezar este primer día de clase y enfrentarme a... ...todo. ¿Desde cuándo te gustan las ondas? La verdad, desde que tú formas parte de ellas. Es tuyo. Ya lo sabía. ¡Aplausos! Bienvenidos a este viaje apasionante un viaje en el que podéis poner a otros en contacto, intercambiar información, salvar vidas. Un viaje en cuyo inicio aprenderemos los principios de la telecomunicación, pero en el que al final descubriremos el ingeniero de telecomunicaciones que llevamos dentro. Acompañadme a este viaje entre las ondas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!